Música 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 Bien, bien, buena defensa, bien Música 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 Venga, ataques que duraban tan segundos Bien Bien, Raúl, bien Bien, Raúl Bien, hala, primer tiro fuera Música ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Bien! ¿Se le da parte a tu mujer? ¿Has visto? Porque me aprecia. ¡Hombre! ¡Vamos, Zipla! ¡Bien! 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 ¡Tenalte! ¡Venga, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Marín! ¡Vamos! ¡Vamos, Marín! ¡Vamos, Marín! ¡Vamos, Marín! ¡Vamos, Marín! ¡Fuerte la defensa, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien Agretos ¡Gracias! 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 ¡Amaris! ¡Bien! Bien, bravo! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Alberto! ¡Bien! ¡Puede que ahí lo están defendiendo! ¡Sí! ¡Chico! ¡Fuerte la defensa! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vámonos, Alberto! ¡Vamos, David! ¡Solo! ¡Vamos, David! ¡Bien! 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 ¡Bien, amigo! ¡Bien, Alberto! ¡Bien, amigo! ¡Vamos Alberto! ¡Bien! ¡Bien Alberto! ¡Bien Alberto! ¡Bien Alberto! ¡Bien Alberto! ¡Aplausos! ¡Bien Alberto! ¡Vamos Rabi! ¡Bien! ¡Que bonito! ¡Que bonito! ¡Vamos, Hugo! ¡Vamos, Díaz! ¡Vamos, Díaz! ¡Bien, bien! ¡Bien, Díaz! ¡Bien, Díaz! ¡Dato! ¡Bien, Ale! ¡Bien! ¡Estamos y Wilnda Pobos! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Díaz! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ana! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Hugo! ¡Bien Hugo! ¡Vamos Hugo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Bien, Hugo, bien! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito campeón! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos Pedro! ¡Ay! ¡Vamos, Alper! ¡Vamos, Alper! ¡Bien! 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 ¡Fuerte la defensa! ¡Ay! ¡Qué raro! ¡Bien! ¡Ay, solo! ¡Bien! ¡Bien! ¡La defensa! ¡La defensa, chicos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Díaz! ¡Vamos, Díaz! ¡Vamos, Díaz! ¡Toma! ¡Qué bonazo! Gira para adelante Hasta adentro Iván Bien Bien Iván Bien Bien Mirad desde fuera Si es que no podéis Venga Iván Venga 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 muy bien dos minutos 5 minutos bien Nacho bien Hugo bien Nacho bien 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 vamos Díaz bien Venga Nico vamos Díaz vamos Díaz vamos Díaz aplausos 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 ¡Bien, García! ¡Qué robo, qué robo! ¡Sigue Raúl, sigue Raúl! ¡Bien, Alberto! ¡Bien! ¡Qué pase, por Dios! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Bien, Alberto! 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 ¡Bien! ¡Bien, Alberto! ¡Bien, Alberto! ¡Bien, Alberto! ¡Bien, Alberto! ha visto, es que ya ha comido ¡ay! ¡Bien! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, David! ¡Bien, David! ¡Bien, David! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, Ale! ¡Bien, Fernando! ¡Bien! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Bien, Raúl! ¡Bien! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡Bien! ¡Vamos, Rías! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, Rías! ¡Ahí! ¡Bien! 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 ¡Bien, Alberto! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Bien! ¡Ay! ¡Abalido! 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 Se ve que ha tocado por dentro ¡Bien, Nacho! ¡Bien! ¡Bien, Pedro! ¡Bien! ¡Qué saque! Para agarrarle dos minutos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, Iván! ¡Muy bien! ¡Vamos, Edu! ¡Venga, Edu! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!